El IBEX 35 no levanta cabeza y este lunes ha vuelto a perder los 10.300 puntos en medio de la tensión geopolítica con Corea del Norte. Los blue chips han sido los que han abocado al selectivo a cerrar con pérdidas del 0,8% hasta los 10.246 puntos. Banco Sabadell ha sido el valor que más ha caído tras dejarse un 2,78%. Le ha seguido IAG con pérdidas del 2,7%. Telefónica, Inditex, BBVA y Santander también han caído alrededor del 1%. Por otro lado, solo dos valores han conseguido terminar en verde. Han sido Acerinos, que se ha revalorizado un 0,74% y ACS, que ha subido un 0,17%. Este domingo se ha vuelto a revivar la tensión con Corea del Norte después de su último ensayo militar. Con todo esto, las bolsas europeas también han cerrado en rojo y el oro se ha vuelto a haber beneficiado como activo refugio favorito. Esto es todo. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.